Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana Porque la Biblia dice en el Salmo 119-130 La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo Un material de excelente calidad educativa y de producción Totalmente gratis Por más información www.llamadaweb.org O buscanos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Comunicate vía Whatsapp al 099-000540 Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598 Disfruta la clase de hoy ¿Qué tal amigos? Nuevamente nos reencontramos Mi nombre es Héctor Leites del Seminario Bíblico de Fe Estamos con estas clases de hermenéutica Clases de hermenéutica Clases cortas, ¿verdad? Porque no estamos haciendo un análisis tan profundo del asunto Pero por lo menos tenemos las reglas, los métodos, las claves de interpretación Y principalmente el método incorrecto de la interpretación Nuevamente nos reencontramos entonces en este día Continuando con estas reglas de la interpretación Vamos a recapitular un poquitito Para aquellos que se están conectando O que no vieron algunos programas anteriores Bueno, en realidad la recomendación es No va a poder avanzar en el día de hoy Si usted no mira los programas anteriores Por causa de que ya hemos visto el significado de las palabras individuales El contexto, los pasajes paralelos Estuvimos observando un poquito Hoy tenemos que analizar algunas cositas más Pero recapitulando Quiero decirles que hay métodos incorrectos de abordar las escrituras Y quiero mostrar estos tres métodos incorrectos de abordar las escrituras Para tenerlo presente Habíamos observado, y estoy recapitulando Esto ya lo vimos Y de hecho si usted dice Uy, esto es nuevo para mí Vaya a los programas anteriores Y usted va a tener allí Absolutamente todo lo que vimos acerca de los métodos De abordar las escrituras Pero incorrectamente El primer método que nosotros vimos fue el método racionalista ¿En qué consistía esto? Estoy recapitulando, ¿verdad? Consistía en someter toda la escritura al juicio humano Esto es peligrosísimo, ya lo sabemos Porque si tenemos que someter toda la escritura al juicio humano Para determinar la validez O lo que es realmente lo real de su historia O todas sus declaraciones Entonces estamos muy mal parados Porque el juicio humano se va a equivocar siempre De hecho este método tiene gravísimos problemas Por causa de que se acerca la Biblia Con el juicio ya preconcebido De que lo sobrenatural no existe Entonces ya empezamos mal, ¿verdad? Y esto es un método muy humanista, por supuesto Los milagros, los milagros de la Biblia No fueron más que eventos naturales, dicen ellos Y aquí está donde nosotros decimos Pero ¿cómo es posible? Bueno, ellos tratan de explicar todo Bajo la parte de raciocinia El juicio humano O están abordando de una manera muy humanista Ellos hablan de los milagros Como la multiplicación de los panes y los peces Que fue un milagro moral, ¿no? En realidad no se multiplicaron panes y peces Sino que lo que hubo allí es que alguien Al ver que alguien tenía su merienda Entonces todos, todos Después sacaron su merienda y comieron todos Realmente un poco cómico Creer este método racionalista Del milagro de la multiplicación de panes y peces Como milagro moral Porque casi es cómico Pensando que casi 20.000 personas Digo casi 20.000 personas Porque eran 5.000 Sin contar mujeres y niños Entonces casi 20.000 personas Compraron exactamente lo mismo En el mismo supermercado No sé cómo hicieron Para todos comprar la oferta de la semana O del día Panes y peces Bueno, realmente un poco chistoso todo esto Pero se darán cuenta Que el método racionalista no va También ellos dicen Dicen realmente Que las murallas de Jericó No cayeron por el poder de Dios Ni por la fe Ni por obra de Dios milagrosamente Sino que fue la resonancia de las trompetas Y yo vuelvo a decir De todos modos fue milagro Porque que unas trompetas Se agarren sonar Un muro Que en algunos lugares Tenía hasta 13 o 15 metros de ancho No se olvide Que en ese muro Habían calles y casas Como Raab la Ramera Vivía en el muro Y no vaya a pensar Que vivía en un muro De 15 centímetros Bueno Así que se dará cuenta Otra vez entramos En este método Del juicio humano racionalista Que es casi cómico también Cuando ellos hablan del Mar Rojo Porque hay libros Que hablan de esto Por supuesto Cuando hablan del milagro Del Mar Rojo Ellos dicen que No es que se abrió el mar Y cruzó el pueblo de Israel Sino que justo en esa época Había sequía Había un viento Que corría el agua Y yo vuelvo a decir Otra vez En tono jocoso Bueno Igual hay un milagro Porque si Como dice el libro O los libros Que cruzaron En un poquito de agua De 10, 12 centímetros Este Porque los vientos Soplaron y abrieron el mar Entonces lo lindo sería Este Decir Que el milagro estuvo igual Porque como hizo O como hicieron Para ahogarse Todos los egipcios En 10 centímetros de agua Los caballos Los carros Todo Todo sumergido en agua Pero en 10 centímetros Salvo que sean Este Hombre chiquito así Y carros chiquitos Bueno Los jocosos Se darán cuenta Que es porque El método racionalista No funciona Cuando Jesús Anduvo sobre el mar Ellos dicen Que no anduvo Sobre el mar Sino al lado de Al costado Digamos en la orilla Y yo digo Pero si anduvo en la orilla Entonces ¿Dónde se hundía Pedro? Porque Pedro Cuando salió a caminar Arriba del agua Que caminó Por arriba del agua Y cuando tuvo miedo Por el viento Y la tormenta Este se hundía Si Si estaban caminando Arriba del agua Así en un centímetro De agua ¿Cómo podés hundirte En un centímetro de agua? Entonces ya no te hundirías En el agua Sería un pantano Sería arena Movediza Que se estaba Hundiendo Pedro Bueno Se darán cuenta Que el método Racionalista No funciona Aunque quieren hacerlo Funcionar Por supuesto El segundo método Que hay Incorrectamente ¿Verdad? Para abordar las escrituras Es el método Alegórico Místico Esto es peligrosísimo El alegórico Místico Porque todo Todo es Alegoría Y todo es místico Todo Todo No hay nada Literal No hay nada No Todo es Mitología Mitos Leyendas Considera que toda la Biblia Fue escrita como una serie De alegorías Símbolos Que tiene un sentido Místico Y al tener un sentido Místico Es un sentido Escondido Y uno dice No, no es así La Biblia es muy clara En cuanto a lo que es Historia Lo que es profecía Lo que es poesía Todo Todo lo que es doctrina Todo lo que es escatología Es todo muy claro Que hay pasajes difíciles Bueno Puede haber algunos pasajes Aparentemente Oscuros Difícil Por algo estamos estudiando Hermenéutica Y por algo ya hemos analizado Algunos Algunos métodos De interpretación Y hemos mirado Las reglas de la interpretación Bíblica Ya hemos comenzado En programas pasados Este Mirando el significado De las palabras Individuales Ahora La Biblia tiene alegorías La Biblia tiene 152 figuras literarias En realidad Son 217 Pero se Se resumen O se reúnen O reajuntan Porque algunas son Repetidas En 152 figuras literarias Imagínense que Si habrá figuras literarias No solamente Alegorías Sinédocos Parábolas Hipérbole Metonimia Antropopatía Antropomorfismo Bueno ¿Cuántas figuras literarias Hay en la Biblia? 152 152 De las cuales Los otros programas Este Que Que vamos a tener Más adelante Este Vamos a mirar Algunas Algunas vamos a estar mirando Por supuesto que sí Este es el método Alegórico Místico Que por supuesto Ellos Les encantaban En la interpretación De las escrituras Al judío Este Interpretar Con el método Sod El método Sod Era el método Alegórico Místico O sea que Todo 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 Tiene una Una connotación Mística Escondida Oculta Y esa Es la razón Lo mirábamos En programas Pasados Esa es la razón Por la cual El escritor de Hebreos Sin tener Sin tener mucho dato Realmente sin tener mucho dato Habla de Melquisedec Mucho En Hebreos Capítulo 6 Y 7 Y parte del 8 También Uno se pregunta ¿De dónde sacó tanto dato El escritor? Si no hay Porque en realidad Hay un solo versículo En Génesis Que habla de Melquisedec Pero el escritor Trabaja Específicamente Con los datos Que están en la cabeza Del judío Porque el judío Tenía ese método Sod Que era el alegórico místico Entonces el judío Creía que era algo misterioso Melquisedec Y el escritor dice Utilizando La ausencia de datos Pero si los datos Que tiene el judío De la interpretación Alegórica mística Él dice Sin padre Sin madre Sin genealogía No tiene principios de día No tiene fin del día Fin de días Nunca murió Nunca nació Y uno dice ¿Esto qué es? Es eterno Dice Y uno dice Pero Génesis No dice Nada de eso No, lo decían ellos Lo decían ellos Entonces el escritor De Hebreos Así en capítulo 7 Escribe varios versículos Hablando de Melquisedec Cosa que no tenemos datos Nosotros en la Biblia Pero si ellos tenían Esos datos En la cabeza Esto es el método Alegórico místico Del cual Les encantaba Les encantaban A los judíos Interpretar Este método Y el tercer método Que se interpretaba La escritura O se interpreta La escritura Incorrectamente Es el método Es el método dogmático Este método Tiene algo bueno Y tiene algo malo ¿No? Algo bueno es que No trata de ver las cosas Como alegoría Sino literal El problema de este método Es que todo el método El tema de la interpretación Es vertical Ellos no van a analizar Si hay una figura literaria Si hay una parábola Una cinedo Una hipérbole No, no, no Es el método Vertical y literal No se discute Lo dice Punto Y se terminó Y ahí viene el problema Porque ellos dicen Se tiene que aceptar Y no se discute Lo que dice la Biblia Entonces yo Decía en el programa Anterior Acerca de este método ¿Qué hacemos con Timoteo Cuando dice Las mujeres Se salvarán En que entrando hijos Si lo tomo literal Es una locura Hoy vamos a analizar Este versículo En lo que son Los pasajes paralelos O analogía de la escritura Hoy vamos a ver Algo de esto Estoy recapitulando Un poquitito Recordando un poquitito Lo que hemos visto Ahora ¿Qué hacemos con El pasaje de Ganad amigos Por medio de las riquezas Injustas de Lucas? Si yo lo tomo literal No analizo No miro el contexto El pasaje paralelo La analogía No miro la figura El estilo literario Entonces estaría cometiendo error Un gran error Estaría cometiendo De interpretar así Pero Cuando dice Timoteo Las mujeres Se salvarán Engendrando hijos Una de las reglas De la interpretación Me dice No puede usted Analizar un versículo Fuera del contexto De la Biblia Nunca la Biblia dice Que la salvación Es por obras Y supuestamente El versículo Lo estaría diciendo Pero bueno Cuando nosotros Analizamos la Biblia Nos damos cuenta El pasaje paralelo Analizamos la analogía Miramos el área El área de movimiento De la palabra Entonces queda todo Muy pero muy claro Pero este método No analiza Es el método Vertical y literal Se dice así El versículo está así Listo Se tiene que aceptar Y no se discute Y vaya que Puede haber muchos problemas Cuando llegamos No más a Lucas 14 Versículo 26 Dice el que no aborrece Padre, madre, hermanos Hermanas, hijos, esposas Y aún su propio cuerpo O su propia vida No puede ser mi discípulo Y uno dice ¿Cómo? ¿Hay que aborrecer A todo el mundo? No, no El método dogmático diría Señor Dice eso No se toca No, cuando analizas El verbo Que es el verbo Miceo Cuando analizas El contexto Quien lo dice A quien se lo dice Cuando miras Los pasajes paralelos Se resuelve Todo, todo, todo El problema Por eso digo El método dogmático No funciona Método vertical Literal Que se tiene que aceptar Sin discutir Entonces estaríamos En serios, serios problemas De interpretación del texto Ahora Cuando nosotros hablamos De métodos Tenemos que hablar Del método correcto Y el método correcto Que habíamos hablado En clases pasadas Es el gramático histórico ¿Qué quiere decir Gramático histórico? Bueno Se tiene que respetar La gramática Del original Por supuesto Sea hebreo Sea griego O sea parte de arameo Que tenemos en Daniel Capítulo 2 Al capítulo 8 Y muchos versículos Por todos lados De arameo Cuando uno respeta La gramática En sus idiomas En sus idiomas originales Entonces no hay problema Cuando uno respeta La historia Por eso es el gramático histórico El método correcto Es gramático histórico La escritura determina Siempre la escritura determina La enseñanza Que debe enseñar la Biblia O sea captó la idea La escritura Esto que tenemos acá La Biblia La escritura determina Totalmente La enseñanza Que debe enseñar la Biblia O sea que Todo lo que se tiene que enseñar Tiene que estar en la Biblia Por supuesto Que son buenos los libros Los comentarios Todo eso es muy bueno Sirve, sirve Y vaya que es muy importante Este Yo tengo en mi casa Una biblioteca muy grande De muchos libros De muchísimos libros Muchísimos libros Pero ¿Cuál es el tema? Yo no puedo Cuando hay un pasaje Difícil Complicado Aparentemente oscuro En la Biblia O simplemente sencillo Y no lo entiendo Entonces voy al libro A ver qué me dice El Señor Eso es peligroso Y no importa Quien sea Es peligroso Porque la Biblia Se enseña a sí misma O sea La Biblia Enseña lo que tiene que decir La Biblia Por eso decimos La escritura Determina La enseñanza Que debe enseñar La Biblia Porque el mejor comentario De la Biblia Es La Biblia misma Tiene un poco De sentido común No precisa ser Muy espiritual Para esto Si yo tengo Que traer Una persona X De afuera Sea quien sea Usted Yo Cualquier escritor Para Explicar Algo Que la Biblia Supuestamente No está explicando O a Dios Le plaseó En su soberanía Dejar el secreto Es muy complicado Esto Y peligroso Yo tengo que saber Que cuando la Biblia Habla Yo hablo Y cuando la Biblia Calla Yo callo Si o si No tengo otra Cuando la Biblia Habla Nosotros hablamos Y ahí es donde pasamos El versículo Por las diferentes Reglas de interpretación Pero cuando la Biblia Calla Escuche esto Porque es una buena Una buena receta En estos días Nosotros tenemos Que callar también ¿Por qué? Porque si a Dios Le plaseó En su soberanía No revelarnos Porque nosotros Revelarnos alguna Verdad O algo Allí Porque nosotros Vamos a tratar De buscar Por algún libro Afuera de la Biblia A ver Quien puede decir algo Le habrá pasado Más de una vez A usted y a mí Nos ha pasado Creo De en un tema De un tema X Puede ser escatología O algún tema De esto De profecía También Abrir Que yo lo he hecho Por supuesto Diez Doce Trece Catorce Quince Comentarios O lo abro O lo abro En papel Como los tengo O voy Mirando En computadora Y es interesante Que cada uno Tiene su propia Interpretación Del tema Ahora ¿Cómo puede ser? Entonces que tenemos Quince Biblias Diferentes El tema Es que como La Biblia No Habló Ahora son los hombres Que están hablando Conforme a su capacidad ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a tirar Una monedita A ver de los Quince comentarios ¿Cuál es el que dice La verdad? Ahí está el problema Nosotros tenemos Que decir Cuando la Biblia Habla Nosotros hablamos Cuando la Biblia Calla Nosotros callamos Esto es Respetar El método Gramático Histórico La escritura Determina La enseñanza Que debe enseñar La Biblia Y cuando La Biblia Calla Bueno Callamos nosotros Son verdades Que serán reveladas En el cielo O Este Algún otro versículo Va a aparecer Por allí Para mostrarnos Pero hay que tener Cuidado con esto Mucho cuidado Siempre Cuando hablemos Que sea el versículo El que esté respaldando Lo que estamos diciendo Y no Fulano de tal dice O tal escritor dice O dijo fulano O dice Mengano Que este versículo Hay que tener Cuidado con eso La Biblia dice La Biblia dice Este es el método Correcto El gramático Histórico Ahora Finalizando Esta recapitulación Y arrancando Ahora Con la recapitulación De las leyes Déjeme decirle Que el enemigo Fue intérprete El enemigo Siempre fue intérprete De las escrituras ¿Por qué? Porque Lo vemos En la tentación De Jesús Lo vemos varias veces Por supuesto Pero En la tentación De Jesús Lo vemos Que él toma El salmo 91 Versículos 11 y 12 Lo cita bien Y quiero aclarar Esto por favor Lo cita bien Lo citó muy bien Pero aplica mal Ahora ¿Cómo el enemigo Puede citar bien Las escrituras? Sí Ahí está la tentación Citó bien Aplicó mal Este es el tema Clave aquí Citó bien Aplicó mal Dio a la palabra Un sentido Que no tenía Falseando realmente Y astutamente La verdad Cuando tentó a Jesús Le dijo Tírate de aquí arriba Y le citó el salmo 91 Versículos 11 y 12 Los ángeles te sostendrán Es lo que dice el salmo Ahora Usted va al salmo Y va a lo que dice Mateo O Lucas 4 La tentación de Jesús Y el enemigo Citó exactamente bien Pero aplicó mal Dio un cuidado presuntuoso Dio un sentido presuntuoso Del cuidado de Dios Eso es tentación Y Jesús le dijo Bueno Si yo me caigo Es una cosa Pero si yo me tiro Yo estoy tentando a mi Dios Yo no voy a tentar a mi Dios ¿Por qué voy a hacer esto? Ahora Si alguien tiene un accidente Dios es fiel Y poderoso Para cuidarnos Guardarnos Y protegernos Pero no Tentando al Señor Diciendo Yo hago esto Me tiro Frente a un tren Y el Señor Va a frenar el tren No, no Es probable que no frene el tren ¿Por qué? Porque eso es decisión mía Entonces Cuando nosotros Empezamos a hablar De El método correcto Gramático histórico Ahora Habíamos pasado A la siguiente sección Que era Las reglas de interpretación Y dijimos que estaba El área En movimiento de la palabra O el significado De las palabras individuales El contexto Los pasajes paralelos La analogía De la escritura El propósito Y el plan Y las limitaciones De la escritura El estilo literario Todo esto Es importantísimo Lo habíamos visto Ya en el programa pasado Y quiero recapitular Con ustedes Habíamos visto El significado De las palabras Individuales ¿Qué quiere decir esto? Significado De las palabras Individuales Dijimos Y ya habíamos dicho Pero vuelvo a repasar Esto que es muy importante Dijimos que todas las palabras Tienen su área de movimiento Todas las palabras Tienen su área de movimiento ¿Qué quiere decir? Que la palabra En donde se diga Quien la diga Adquiere un valor Y principalmente En el contexto Que se dice ¿No? Para un ejemplo De acá de Uruguay Que se entiende muy bien Bueno En el río de la plata Se entiende muy bien esto ¿No? Porque si yo voy A una panadería Y compro una flauta Una flauta Una flauta es un pan alargado ¿Verdad? Por supuesto Entonces voy a la panadería Entro y le digo Al panadero Señor ¿Me vende una flauta? Y el panadero Va a decir Sí, como no señor Este, doradita Más blanca Sal, sin sal Y yo Como venga Muy bien Fíjese lo que dije ¿No? Señor Me vende una flauta En la panadería Salgo de la panadería Con el pan Abajo del brazo Escuche bien Y a la media cuadro La media cuadra Entro en una casa Que venden instrumentos musicales Una casa de música Venden todo instrumentos musicales Entro con el panojo del brazo O en una bolsita Y le digo al señor La misma frase Señor ¿Me vende una flauta? Ahora El señor que está allí Me va a preguntar ¿De qué marca? ¿Yamaha? ¿Sony? ¿Flauta dulce? ¿Flauta traversa? ¿Afinada en qué nota? Y uno dice Para, para, para Para, para Yo quería otro pan Ahora, si quería otro pan ¿Cómo entré A la casa de la música? ¿Se dan cuenta De lo que estoy diciendo? Dije La misma frase Y la misma palabra Y adquiere Diferente valor ¿Por qué? Porque lo dije En diferente lugar En la panadería Dije señor Deme una flauta Un pan En la casa de música Dije señor Deme una flauta Un instrumento musical Y uno dice Pero entonces Las palabras Las mismas ¿Adquieren valor Según dónde se dice Y quién lo dice Y a quién se lo dice? Por supuesto El contexto es fundamental No es lo mismo Y esto es muy De, de, de Ya no del Río de la Plata Sino de Uruguay No es lo mismo Ir a los sodres Y comprar un violín O una casa de la música Y comprar un violín ¿Verdad? No es lo mismo Que ir A un hospital El Pasteur O a cualquier hospital Y comprar un violín O ir a una farmacia Y comprar un violín Y uno dice Pero ¿Son dos cosas diferentes? Son dos cosas diferentes Una es para un hospital O una cama Y el otro Es un instrumento musical Entonces uno dice Pero Dije lo mismo Señor ¿Me vende un violín? Sí Pero según Donde se diga Según Donde Lo digo Y en el tiempo También Me involucra mucho Esto también ¿Quién es el que está Escuchando? ¿Quién es el que habla? Ahora Si usted puso atención Yo compré una flauta Y a la media hora Quería comprar un instrumento musical Media hora Ahora Media hora De tiempo En la misma cuadra En el mismo barrio En la misma hora Por supuesto El mismo año Todo igual ¿Se imaginan ahora Decir una palabra Aquí Y en 1600 años Decir la misma palabra? ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia demoró Entre que empieza a escribirse Y se termina 1600 años Ya no es media hora 1600 años Desde que comenzó a escribirse Hasta que se terminó En la isla de Padmo Juan Escribiendo el Apocalipsis En la isla de Padmos 1600 años Pero eso no es nada Porque en el barrio Lo del panflauta Lo dijo una sola persona Yo fui Y dije Señor Deme una flauta Pero en la Biblia Hay más de 40 escritores Pero estamos hablando De tres continentes Pero estamos hablando De tres idiomas Pero estamos hablando De culturas diferentes Pescadores Campesinos Estadistas Médicos Personas De cultura Pero además Estamos hablando De lugares diferentes Ya dijimos Tres continentes Pero la Biblia Se escribió En el desierto Se escribió Adentro de una cueva Adentro de una cárcel Arriba de un barco En una guerra En el palacio de Salomón Lugares muy Pero muy variados Desiertos Guerras Cuevas Palacios Cárceles Barcos Travesías Y uno dice Pero es increíble Y lo más increíble Es ¿Cómo puede haber Una unidad De pensamiento Desde el primer libro Hasta el último libro En el Apocalipsis? Los 66 libros Tienen una unidad De pensamientos ¿Cómo es posible? 40 escritores Tres continentes Tres idiomas Culturas diferentes Lugares diferentes ¿Cómo es posible? Es imposible Cuando alguien dice Yo no creo En la credibilidad De la Biblia Yo no creo Que la Biblia Sea de Dios Solo estos datos La gente La gente Tiene que decir Esto tiene que ser Un milagro de Dios Claro Porque si bien Fueron 40 escritores Que hubo 40 escritores Más de 40 escritores Hubo una sola mente Que dirigió Las plumas De estos hombres Que fue Dios Una solamente Por eso hay una Unidad de pensamiento Y por eso Tenemos 66 libros La Biblia De Génesis Al Apocalipsis Con una sola Unidad de pensamiento Hablando del Famoso hilo de oro Que es Jesús Y la salvación Porque todo El Antiguo Testamento Era sombra De los porvenir ¿Cómo es posible? Sí ¿Cómo no va a ser posible? Si hay una solamente Un solo escritor Mayor arriba Llamado El Dios Eterno Y Soberano Ahora Esto no pasa Ningún otro libro Usted puede comprar Un libro Con varios escritores Y cada uno Habla de su tema Y se escribió En la misma época Y conectándose Por Whatsapp Internet Instagram O correo electrónico Y acá estamos hablando De la Biblia 1600 años Por eso Cuando nosotros Hablamos De el significado De las palabras Individuales Hay que tener Mucho cuidado Usted piensa Por ahí Que la palabra Que está leyendo En el texto Siempre que la Esté leyendo Siempre quiere decir Exactamente lo mismo No, no La palabra Gracia Lo vimos en el programa Y si usted está Mirando el programa Por primera vez Va a tener que ir A programas anteriores Porque ya mostré Las acepciones De la palabra Gracia O sea El significado De la palabra Gracia Que se lo voy A repasar Rápidamente ¿Verdad? Solo Solo porque estoy Bueno hoy Dijo uno Mire, la palabra Gracia Quiere decir Favor de Dios Al hombre Que no lo merece Ese es el eje central Pero quiere decir Misericordia En Efesios 2 8 Predicación del Evangelio En Hebreos Perdón En Hechos 14 Quiere decir Bienaventuranza Que traerá Cristo En su venida Allí en Primera de Pedro Quiere decir Enseñanza del Evangelio En Tito Quiere decir Doctrina En Hebreos 13 Quiere decir Bendición económica En 2 Corintios 9 8 Quiere decir Poder para aguantar En 2 Corintios 12 9 Quiere decir Gratitud En Colosenses 3 16 Quiere decir Ingenio Que da sabor al discurso En Colosenses 4 6 Quiere decir Disciplina En Hebreos 12 Versículo 5 Y uno dice Para, para La palabra Gracia Quiere decir Todo esto Si Vio como La palabra Flauta En un lugar Es pan Y en el otro Lugar Es instrumento Musical Bueno La palabra Gracia Tiene 17 Significados Diferentes Según Donde se dice Tal cual Como la palabra Flauta Acá es pan Pero la misma Frase Y la misma Palabra Flauta Acá es Instrumento Musical Bueno La palabra Haris La misma Palabra Haris Según Donde está Y quien lo dice Y quien lo recibe Y el contexto Determina que lo que está diciendo Por eso Es motivación Es motivación Dinero Gracia Poder Para aguantar Doctrina Enseñanza Misericordia Todo esto Se dan cuenta Lo importante Que es estudiar La hermenéutica A veces usted Piensa No, no, no Esto dice así Punto Esta palabra Dice así Y se terminó No, no Hay que tener cuidado Lo mismo con la palabra Fe Lo mismo pasa Con la palabra Fe Quiere decir Confianza Doctrina Prueba Convicción Demostración Empírica Doy Prueba De fe De tal cosa Es una comprobación O Demostración De algo Entonces Hay que tener mucho cuidado Porque uno podría pensar Bueno Algunas palabras se mueven No, no Algunas palabras se mueven No Todas las palabras se mueven Absolutamente Todas Las palabras se mueven Y hay que ver Quien lo dice Y a quien lo dice Y en el momento Que lo dice Y en donde lo dice Para determinar Esto Ahora Tal vez usted está Escuchando hoy por primera vez Va a tener que ir Sí o sí A programas anteriores Porque ahí hemos analizado Un poquito más El asunto Pero tal vez se está preguntando Pero entonces Para leer la Biblia Hay que saber todo esto No, no, no Yo estoy diciendo Para interpretar Correctamente la Biblia Para leer la Biblia No hay que saber Hermenéutica Para ser salvo No hay que saber Hermenéutica Hay solo que creer en Cristo Aceptarle como salvador No, no Se necesita Ser profesor de hermenéutica Para ser salvo No Pero si usted va a ser Un comunicador O si usted quiere Realmente saber bien Lo que dice el texto Entonces tiene que estudiar Hermenéutica Tiene que hacer Y pasar por estas clases ¿Verdad? De interpretación Vamos un poquitito más Entonces Recapitulando Habíamos dicho que Lo significado De las palabras Individuales Es muy importante Porque cada palabra Tiene su área De movimiento Tanto en el español Como en el griego Esto es muy importante También Aclararlo Y le pongo un ejemplo Por eso a veces Es muy importante Para interpretar bien Un texto Y ir al texto original Si usted lo puede hacer Hoy hay muchas herramientas Tenemos muchos programas Hoy Mire En este celular Debo tener Por lo menos No le quiero exagerar Pero unas 15 16 Traducciones diferentes De griego solamente En español Por supuesto Al tener Las aplicaciones con biblia Ya puede descargar 60 70 Traducciones diferentes En el español Pero estoy hablando De griego nomás Pero hay algunas Que son interlineal Que usted puede leer En español Y saber Que está diciendo En griego ¿Verdad? Y es interesante Y esto es gratis Por supuesto Usted lo puede descargar En su celular Con su aplicación Así Le pongo un ejemplo En Galatas 6 2 Dice Sobrellevar los unos Las cargas de los otros Muy importante Galatas 6 2 Sobrellevar los unos Las cargas de los otros Allí la palabra Cargas En el español Es cargas Usted sigue leyendo Y lee dos versículos más En realidad El verso 6 Perdón 5 Lee el 2 Lee el 3 El 4 Y cuando llega el 5 Galatas 6 5 Dice que cada uno Lleve su propia carga Entonces uno podría Llegar a pensar Pablo se está contradiciendo Hay algo raro acá ¿Cómo es que en Galatas 6 2 dice Que específicamente Que nosotros Llevemos las cargas De nuestros hermanos? Y dos versículos Después dice Que cada uno Lleve su propia carga Yo preguntaría Pablo Póngase de acuerdo Llevo la carga De mi hermano O llevo la mía En el griego Son dos términos Diferentes Ahí hay un problemita Que no es un problema grave Pero por eso es bueno Que usted vaya A las traducciones Porque si usted va a 60 O a muchas que andan Este En la venta Que son en español Va a aparecer la palabra carga Y le quedaría Esa Esa duda De que Pablo Cambió de opinión Primero dijo Que cada uno Lleve su propia carga Que lleve las cargas De los hermanos Y después dice No lleve su propia carga Entonces Podemos pensar Que Hay un problema De interpretación O algo por el estilo En realidad Lo que Pablo está diciendo Es correctísimo Lo que pasa Que en el español No se coloca La palabra correcta Aquí tenemos el ejemplo De que se coloca En el español Siempre la misma palabra Pero en el griego No es la misma palabra En Gálatas 6.2 Cuando dice Que yo lleve La carga de mi hermano Es el término Baré Y baré Quiere decir Carga Que sobreabruma La barca Sobrecarga Lo que llamamos Sobrecarga Una carga Desmedida Casi que al barco Le faltaría Un centímetro Para hundirse El barquito chico Eso es baré De hecho De ahí La palabra Quedar varado En el español Entonces Pablo En Gálatas 6.2 Dice Que yo me acerque Y que esté Sobrellevando la carga Que mi hermano Está con Sobrecarga Que me acerque Para hacer Un trasiego De carga Porque no aguanta Más él Se hunde Cuando llega 6.5 Parecería que dice Lo mismo En cuanto a la palabra Carga Y dice Que cada uno Lleve su propia carga Ahora en el griego No es baré Es fortión Y fortión Es una carga Normal Lógica De cada barco El fortión Hablando de la misma Terminología Es la carga propia Del barquito O sea El ancla Unas cadenas Y nadie se hunde Por llevar el ancla Entonces ¿Qué es lo que está Diciendo Pablo? Cuando que cada uno Debe llevar su propio Fortión Es su propia Responsabilidad De hecho Hay versiones En el español Que ya trataron De traducir Los dos verbos Y pusieron Muy bien En 6.2 Que cada uno Lleve la carga Que nosotros Llevemos la carga De nuestros hermanos La sobrecarga Y en 6.5 Dice Que cada uno Lleve su propia Responsabilidad Su propia Responsabilidad De Acercarse Al barco Que se está hundiendo Ahora Si usted se queda Con una sola versión En español Va a aparecer siempre Carga 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 Cuando usted va A otras versiones O va al griego Una carga es Baré Que es sobrecarga Y la otra carga Es fortión Que es una carga Lógica Que no molesta Ni hunde a nadie Que es lo lógico Que está diciendo Pablo Señor Usted no diga Que está con sobrecarga Porque usted tiene El ancla Ningún barco Se hunde por llevar El ancla Así que por favor Acérquese A quien realmente Está sobrecargado Muy bien Entonces Tenemos Significado de las palabras Estamos recapitulando Ahora quiero Recapitular sobre el contexto El contexto era muy importante Habíamos visto ya En el programa pasado En el último programa Habíamos tocado Sobre el contexto De Lucas 16 9 Cuando dice Ganancias injustas Riquezas injustas Ganad amigos Por medio de las riquezas injustas Ya analizamos el contexto Porque esta es la ley del contexto La ley anterior Fue la ley De la El área de movimiento De la palabra El estudio Y el significado De las palabras individuales Muy importante Y lo primero que tenemos que hacer La segunda regla Es el contexto Si yo tengo un texto difícil Y no leo Para arriba Para abajo Leo todo el contexto Puede ser el contexto Contesto O el contexto Remoto Que puede estar En otro capítulo O en otro libro Pero por lo general Va a estar En el mismo libro Y en el mismo capítulo No siempre Pero por lo general Si Entonces cuando leo Lucas 16 9 Ganad amigos Por medio De las riquezas injustas Uno si no sabe Hermenéutica Y es nuevo Diría Que tengo que ganar Injustamente una plata O robar O estafar O algo por el estilo Y entonces Hago amigos por ahí Y estoy cumpliendo El mandato bíblico No Lo que está diciendo allí Que ya lo vimos En el programa pasado Es Que yo tengo que Utilizar Lo que frecuentemente Es injusto Que no tiene moralidad Ya lo vimos eso Es adike La palabra griega Riquezas injustas Quiere decir Justamente La palabra riquezas injustas Era la mamona Mamón Mamón riquezas Y adike No tiene moralidad O sea que El dinero Que no tiene moralidad Utilizarlo para la obra de Dios Para la causa de Dios Eso es lo que estaba diciendo Lo vimos ya En el programa pasado Muy bien explicado Así que Vaya para atrás Si no lo vio Vimos también Romanos 11.29 Acerca de Los dones irrevocables Ya vimos Que clase de dones eran No eran dones carismáticos Sino dones como Regalos de Dios Como dádivas de Dios Por eso leímos El salmo 89 Verso 19 En adelante También vimos O dejamos Así En el tintero Lo de Hebreos 12.15 Y lo voy a ver rápidamente Hebreos 12.15 Cuando aparentemente Hay un versículo aquí Que 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 no se arrepintió Esa hubo Algo por el estilo Y que O que se arrepintió Mejor dicho Y no hubo oportunidad Para el arrepentimiento Se lo voy a leer rápidamente Dice Aquí Hebreos 12.15 Por supuesto Usted sí está Escuchando el programa Y en esta clase Biblia abierta Papel Biblia abierta Varias Biblias abiertas También Para poder ver Que es lo que está pasando ¿No? Muy bien Entonces Para ir finalizando Ahora Quiero decirle En Hebreos 12.15 En realidad Tenemos que mirar El versículo 16 El 16 dice No sea que haya algún fornicario O profano Como Esaú Que por una sola comida Vendió su primogenitura Porque ya sabéis Que Aún después Deseando heredar La bendición Fue desechado Ponga atención en esto Y no hubo oportunidad Para el arrepentimiento Aunque La procuró con lágrimas Este versículo Si nosotros no No aplicamos La ley del contexto En este caso Contexto es lo que va Con el texto Nosotros en este caso Tenemos que ver Un contexto remoto No es solamente Lo que va con el texto Aquí En el Hebreos 12 mismo Sino un contexto remoto Siempre cuando usted No encuentre En el contexto Y contexto es Lo que está Juntamente con el texto Entretejido Con el versículo Por eso Contexto quiere decir Lo que va con el texto Pero hay versículos Que son polémicos Como este O oscuro Polémicos Que no está en el contexto Está en el contexto Remoto Se llama ¿Por qué? Porque para saber bien Lo que pasó Va a tener que ir a Génesis Pero le voy a aclarar Un poquito Acá dice que Después deseando Heredar La bendición Porque ya sabés Que aún después Deseando heredar La bendición Fue desechado Y no hubo oportunidad Para el arrepentimiento Déjenme decirle dos o tres cosas Muy importantes Primero Es aún nunca se arrepintió ¿Cómo lo sabemos? Porque la primogenitura Involucraba cuatro cosas Involucraba Primero El sacerdocio La autoridad La bendición Y la doble herencia La doble herencia Y la bendición Lo que procuró Esaú Fue sólo La bendición De su papá No le importó La autoridad El sacerdocio No le importó nada Él sólo quería La bendición De papá ¿Y cómo lo sabemos? Porque hay que ir Al contexto remoto Cuando vamos a Génesis 37 Y estudiamos Todo el pasaje Nos damos cuenta Que él insistió Insistió Por la bendición Papá No te queda una bendición Y el padre le dice Hijo Ya se lo di a tu hermano Pero no puede ser Te tiene que quedar algo Y bueno Y lloró Bueno Realmente lloró Ahora ¿Por qué no? ¿Por qué fue desechado? Porque él desechó La primogenitura No es que Dios lo desechó Él desechó a Dios Y la primogenitura Que era el regalo de Dios Pero además Nunca se arrepintió Si se hubiese arrepentido Estaría llorando Por la autoridad Por el sacerdocio Por lo que involucraba La primogenitura Pero él sólo quería La bendición de papá ¿Por qué? Porque en la época Y en el Antiguo Testamento La bendición de papá Era sumamente importante Para Para Poder hacer las cosas De la vida Era el currículum De la vida eso Era la bendición Del padre ¿Por qué no hubo oportunidad Para el arrepentimiento? Porque el padre Ya no puede volver atrás Aunque él lloró Lagrimió Pataleó Hizo todo No puede volver atrás Ya entregó Lea el contexto El padre le dice Ya no puedo volver para atrás Esto no No hay vuelta atrás Ya la primogenitura Y todo fue entregado A tu hermano Y no se podía Ahora sacar Era irrevocable eso Entonces uno dice Pero entonces Él no fue a Dios Porque suena como Que él fue a Dios Y Dios le dijo No, no, no Mire Por más que usted Este arrepentido Este Yo no le perdono Dice Dios Dios no está en el plan acá Es con el papá El asunto Por eso si usted No va al contexto Usted no puede saber Lo que pasó realmente Por eso es sumamente Importante El contexto Lo mismo pasa Con docenas Y docenas De pasajes Que si usted No va al contexto No puede sacarlo Por supuesto Nosotros esto Del contexto Ya lo vimos En el programa pasado Lo vimos muy bien Yo solo quería sumar ahora Lo de Hebreos 12 Que había quedado En el tintero En el programa pasado Quiero finalizar por acá Porque para el programa Que viene Vamos a estar mirando Lo que son Los pasajes paralelos La analogía De las escrituras Y el plan Y la limitación De cada escritura Vamos a En el programa que viene Vamos a estar mirando La tercera Cuarta Y quinta ley Ya vimos La primera ley La ley de las palabras Significado de las palabras Individuales Segunda ley La ley del contexto Para la clase que viene El programa que viene Vamos a estar mirando La ley de los pasajes paralelos La ley de la analogía De las escrituras Y el plan Y la limitación De cada escritura Hay una limitación También En cada escritura Que Dios mismo La colocó Porque no quería enseñar Todo en un solo libro Sino enseñar algo En ese libro O con ese escritor También Muy bien Que Dios Le bendiga Ricamente Siempre Biblia abierta Biblia abierta Estudiando Con ustedes Héctor Leites Del seminario Bíblico de Fe Que tengan ustedes Un muy precioso día Dios Le bendiga Muy ricamente Esperamos que esta clase Haya sido de edificación Recuerda que nuestra página web www.web.org Podrás encontrar el complemento De esta clase Con las notas Y material extra Busca la pestaña Cursos bíblicos Y regístrate Para tener más material Totalmente gratis Gracias A todos los que ofrendan Para que este material Siga produciéndose Bien A todos los que ofrendan Los que ofrendan Estudios